¡Muy bien con la calcita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Va la cabeza! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Trae la palma! ¡Sabe! ¡Santa! 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 ¡Data! ¡Data! ¡Va la tada! ¡Data! 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 ¡Bravo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vaya de Matrica! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Eso! ¡Las chichitas de la cabeza! ¡Oye! ¡Como es eso! ¡Eso! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!